Hoy a la mañana tomamos conocimiento que se había fisurado una loza del pavimento, se había producido un hundimiento, a partir de esto, en forma inmediata para poder establecer si tiene alguna relación con alguna instalación de la empresa, se procede a la demolición del pavimento, a retirar las lozas de hormigón de ese lugar y se va a tratar de verificar si está, como decía, asociado este hundimiento que no se observó en primera instancia, inconvenientes sobre el suelo propiamente, o sea, no se trataría de un socavón, sino un hundimiento del pavimento y falta establecer si está asociado, como decía, alguna instalación propia de la empresa. ¿En algún momento no se pudo verificar eso? En la revisión ocular que se hizo, no, y se va a definir alguna otra instancia técnica para confirmar o desechar esto, ¿no? Así, muy cerca de esas zonas hubo una intervención importante de aguas. ¿Aquí se había llegado a intervenir o por la distancia no se había llegado a intervenir? Es buena la pregunta porque no tiene ninguna relación con la intervención que se produjo en Urquiza y Boulevard en primera instancia y después la renovación que se hizo preventiva de toda la cañería que corresponde a la cloaca máxima de la ciudad, que es única en la ciudad, está solamente en ese lugar, y esto no tuvo ninguna relación ni tuvo una intervención previa en ese lugar. Así que, bueno, estamos verificando y tratando de establecer si se corresponde o no. ¿Reclamos anteriores han tenido en esa zona por algún tipo de pérdida o hubo olores respecto de cloaca? No, 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 ningún inconveniente. Y bueno, eso ahora, como decías, se va a definir qué medida técnica como para terminar de establecer o determinar cuál es la causa, está asociado a alguna cañería cloacal o de agua que pudiese haber origen a esta rotura.